Se me va de las manos Que me importa si vas a volver Si no viene lo mismo me da Con el tiempo hallaré otro querer Fue tu suerte conmigo perder Y hoy te largas por no padecer Yo tan solo buscaba en tu amor Las caricias que da una mujer Vete lejos indigna mujer No hace falta decirnos adiós No es amor lo que siento por ti Fue un capricho que hicimos los dos Música Cuando lejos te encuentres de mi No te creas que por ti he de llorar Música Pues amores que pagan así Música No hace falta decirnos adiós Música No es amor lo que siento por ti Música 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 Música